El Deportivo Cuenca dejó atrás lo que fue el compromiso ante el técnico universitario, lo que fue la victoria, retomó los trabajos y ahora piensa en su siguiente rival. Enfrentará al equipo de Guayaquil City este fin de semana en la cancha del Estadio Alejandro Serrano Aguilar. El equipo está preparándose para lo que viene, que son dos partidos complicados, pero que también nosotros tenemos esas ganas y ese deseo de conseguir victorias. Guayaquil City y después Fluminense, pues dos compromisos que cada día nos van preparando más. Creo que son partidos finales y en lo anímico sumo mucho porque ahora nos toca enfrentar a Guayaquil City de otra forma. Vamos a querer ganar acá en nuestra casa y después tendremos tiempo para prepararnos para todo lo que viene, que va a ser la Copa Sudamericana. Y con Anthony la verdad me cabe me estoy acoplando mejor. Creo que se ha notado que ya los movimientos están más marcados, los relevos, así que creo que vamos en crecimiento.